Dejadme que le pregunte al Ramón Lecumberri, él es vocal de la Sociedad Española de Hematología y experto en trombosis. Buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿hay motivo para la alarma? Acabamos de anunciar que Castilla y León ha dejado de administrar por precaución AstraZeneca de forma provisional. ¿Qué le parece? Yo creo que la situación no ha cambiado en la última semana. En el sentido de que desde que el grupo alemán publicó ese posible mecanismo implicado en la génesis de estas trombosis tan atípicas, pues eso hizo que aumentara la sospecha de que verdaderamente la vacuna pudiera ser responsable de esos trombos, cuya incidencia, como comentaban, es realmente baja. Estamos hablando de dos o tres casos por cada millón de personas vacunadas. Y que si se pone en la balanza el número de muertes potencialmente evitadas con la vacunación, frente a los riesgos que implica la vacuna, pues la balanza obviamente se inclina a favor de la vacunación. Y que lo razonable sería esperar a ver qué nos dice la EMA esta tarde con la evaluación independiente y en profundidad de todos los datos. Entonces, ese principio de precaución al que alegan desde la Consejería de Sanidad de Castilla y León, ¿sería excesivo, a su parecer? Yo entiendo el principio de prudencia, como no lo voy a entender, ¿no? Pero creo que en este caso y, como decían, con esta información tan en tiempo real a la que estamos asistiendo, creo que es bueno que ya no solo a nivel de España como país, sino que incluso a nivel europeo, todos los países adopten unas directrices comunes respecto a esta vacuna. Ya. Doctor, ¿tendría sentido, como han hecho algunos países, dejar de administrar la vacuna en función de los grupos de más riesgo de sufrir trombosis? ¿Lo han hecho en Francia o en Alemania? Bueno, eso hay que ver las características de estos casos de trombosis atípicas, en qué grupo de población se ha visto y al mismo tiempo analizar qué grupos de población también son los que más se benefician en términos de reducción de mortalidad relacionada con la vacuna. Y a partir de ahí, tomar decisiones de qué vacuna se aplica a cada grupo de población. Eso tiene su lógica. Y según ese estudio que dimos en el programa, de hecho, de los científicos alemanes, ¿está cierto, o sea, hay más o menos localizado cuál sería ese grupo de población? ¿Franjas de edad? ¿Género? ¿Se hablaba de que quizá las mujeres? Bueno, se ha descrito más, es cierto, en mujeres jóvenes. Pero, claro, no sabemos si estamos viendo que realmente las mujeres jóvenes tienen más riesgo de esta complicación o bien simplemente estamos viendo el efecto de un sesgo de selección, porque una gran proporción de las personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca pues son mujeres jóvenes, ¿no? Ya. Ya. Bueno, pues esperamos saber qué anuncio hace la EMA esta tarde. Las cuatro han anunciado que se hará ese comunicado. Gracias por atendernos. Un placer, muchas gracias. Un placer. Pues tenemos una autoridad mundial en la investigación del coronavirus para hablar de todos estos temas, el virólogo del CSIC, Luis Enjuanes. Luis, buenos días. Hola, buenos días. La primera pregunta que le tengo que hacer es sobre la vacuna de AstraZeneca. Hemos contado esta mañana que, de momento, de forma preventiva, se ha dejado de inocular la vacuna AstraZeneca en Castilla y León. Lo ha anunciado así la consejería. Esa tarde se tiene que pronunciar la Agencia Europea del Medicamento sobre la seguridad de la vacuna. ¿Qué opina? Bueno, es que hay un poquito de confusión con lo de la vacuna de AstraZeneca. Es muy importante que las agencias reguladoras del medicamento, la europea, la española, otras europeas y la Food and Drug Administration se pongan de acuerdo para no crear estos problemas que están surgiendo, que por otra parte me parecen naturales. Hay que tener en cuenta que en Europa, por ejemplo, está admitida, pero en Estados Unidos todavía no está aprobada. Y también hay otros países como Canadá, Alemania y Dinamarca que también han puesto un veto de momento. Esperemos que sea temporal. Entonces, la consecuencia de que algunas zonas no quieran atenerse a la regla general, pues es comprensible. En resumen, es muy urgente que las agencias reguladoras del medicamento de los países más importantes, como yo diría Unión Europea y Estados Unidos, se pongan de acuerdo y nos informen de unas directrices únicas para que no haya problemas en torno a la calidad de esta vacuna. Luis, respecto a los efectos secundarios, ¿qué está ocurriendo con AstraZeneca? Es decir, ¿qué pasa? ¿Que las otras vacunas no tienen efectos secundarios o que los efectos secundarios de otras vacunas no son tan graves o que se han detectado menos? ¿Por qué está puesto el foco con AstraZeneca? No paramos de ver casos, cada país reporta sus casos y cada vez aparecen más casos en diferentes países. ¿Cuál es el problema? Mi pregunta es si es que estamos poniendo el foco en un sitio concreto, esto es una cosa normal que pasaría con cualquier vacuna, o es que la vacuna de AstraZeneca sí que podría tener unos efectos secundarios a tener más en cuenta. Bueno, esto aquí interviene mucho la estadística. La vacuna de AstraZeneca es muy positiva porque ha permitido vacunar a mucha gente y protegerla. Pero es verdad que al mismo tiempo se han detectado casos de trombosis, una trombosis de una naturaleza especial, en la gente que justo acababa de recibir la vacuna de AstraZeneca, pues hacía de 10 a 14 días. Entonces, cuando se miran las estadísticas de cuántos de esos casos de trombosis han habido en personas no vacunadas y en las vacunadas, se ve que los números no son muy distintos. Lo que pasa es que se observa unas características peculiares que ocurren en la gente que ha recibido la vacuna AstraZeneca, preferentemente mujeres, con unas características determinadas. Esto hace pensar que puede haber una asociación. Y claro, esta asociación la han visto precisamente países muy adelantados que tienen sistemas muy modernos de control, como son Dinamarca y Alemania, por ejemplo. Y entonces, pues esto ha creado una cierta inquietud. De momento, claro, nuestra obligación es seguir lo que dicen las agencias del medicamento, que son las que tienen toda la información. Pero digamos que el público en general, lo que sí que podemos demandar de estas agencias es que hagan un esfuerzo de colaboración con la compañía AstraZeneca y que determinen con toda claridad y con una sola voz hablen todas y que no sea en cada país europeo de una manera o en Europa de una manera y en Estados Unidos de otra. Porque si no, el problema lo tenemos servido. Señor Enjuar, es una última pregunta, que ya sé que siempre que hablamos con el CSIC, les hago la misma, pero bueno, ¿para cuándo tenemos vacuna española? ¿Tenemos fecha? Bueno, vacunas españolas hay varias en marcha. Una de ellas es la nuestra, no es la que va más avanzada. Probablemente la más avanzada es la doctor Mariano Esteban. Esta yo creo que será la primera en llegar a poder ser aplicada. La nuestra todavía nos queda hasta finales de año, no estará lista, porque es una vacuna que es completamente nueva y entonces tenemos que asegurarnos de que es segura, eficaz, sabemos que va a ser eficaz. La única duda que tenemos es ver que no hay un efecto secundario negativo. Claro, bueno, pues ánimo y que podamos tener una vacuna española pronto y estemos orgullosos de ella. Gracias. Vemos que sí. A ustedes, venga, hasta luego. Gracias.